Oh, fortuna, como la luna, de condición variable, siempre creces o decreces. La detestable vida primero embota y después estimula, como juego, la agudeza de la mente. La pobreza y el poder los disuelve como al hielo. El Parque del Conocimiento llevará adelante una versión especial de la composición más interpretada de todos los tiempos. Carmina Burana, con la participación del coro estable, solistas, piano y percusión, con más de 50 músicos en escena. El planteo rítmico que utiliza Orff, tomando estos textos medievales, en el que ya no son esos textos acostumbrados a cantar en un coro que tienen que ver con la función en la iglesia, sino que son los textos profanos, lo que se da en la vida diaria de los estudiantes universitarios, de los exclérigos, todos los que están como una manera de protesta también a determinados estilos de vida del momento, plantean lo que es la vida en la naturaleza, lo que es el amor, lo que es la fiesta en una taberna. El Parque del Conocimiento El Parque del Conocimiento El Parque del Conocimiento El Parque del Conocimiento